Un prota que hace de niñero, una chica estudiosa que se enamora de él, un tipo insensible que rechaza chocolates de San Valentín, y unos pequeños que le dan problemas a todos. Aquí da un platino resumiendo, y así más o menos es Gaku en Baby Seaters. Ryuchi Gashima es un estudiante que está terminando tercero de secundaria. Él es un chico de carácter calmo que suele agradar a toda persona que interactúa con él. No es de malas ni buenas notas, pues su mayor preocupación es cuidar de su pequeño hermano Kotaro. Ryuchi recientemente llega a una escuela donde hace de niñero de los hijos de las profesoras, donde cuida a su tierno hermano, a un niño enérgicamente violento, una niña con coletas muy habilidosa y lista, dos gemelos que nunca se separan el uno del otro, y una bebé que solo hace un par de sonidos. En la guardería conoce a Usaida, un niñero a tiempo completo que se la pasa durmiendo en la guardería, y que no para de decir que la directora es una tacaña. También conoce a un actor famoso, profesoras cooperadoras, un estudiante enamorado de una profesora casada, y padres sobreprotectores que desconfían de los hombres. Pero dentro de todo eso conoce a Hayato Kamitani y a María Inomata. Kamitani es el hermano del niño violento llamado Taka. Él siempre trata los golpes a Taka para que se tranquilice, aparte es un chico muy insensible que dice todo lo que le parece o no sin importar la situación, como cuando rechaza chocolates de San Valentín de las chicas que lo quieren solo porque no le gustan los chocolates. Y por otra parte es Taino Mata, una chica estudiosa que por toda la escuela es calificada de gruñona, pues siempre respeta las reglas y hace que los demás también lo hagan, aparte es la mejor de su generación, pero por sobre todo, tiene miedo de que los niños la odien por su carácter. Existe una razón de por qué Ryu hace de niñero en la escuela, y es porque le fue encomendada esa tarea. Resulta que Ryu y su hermano Kotaro fueron tomados bajo la tutela de la directora de la escuela a la cual se transfirió, pues tanto su madre como su padre perdieron la vida en un fatal accidente de avión, al igual que el hijo y la nuera de la directora. ¡Esto es horrible! Cuando se la encontró por primera vez en su despacho para presentarse, la directora lo regañó por llegar tarde, y ni siquiera lo dejó expresar sus condolencias. En cambio, le dijo que lo adoptó no porque le estuviera lástima o porque quiera mantenerlos, sino porque necesita de alguien que haga de niñero y cuida a los niños de la guardería, agregando que si quiere que lo mantenga debe ganarse el pan con trabajo. Ningún trabajo es malo. Lo malo es tener que trabajar. Camino a la guardería, el secretario de la directora llamado Saikawa le cuenta que la directora no tiene nietos y no tiene más familia. Le cuenta también que la guardería no cuenta con los fondos necesarios, y que más encima ningún estudiante quiere entrar al club de niñeros, pues nadie quiere cuidar de los niños. ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Seguido de eso, Ryu se presenta junto a Kotaro en la guardería. Los niños corren detrás de Usaida que estaba durmiendo y este se presenta a Ryu, y como los niños también querían presentarse, lo hicieron cantando. Después de eso, los infantes agarraron confianza y jugaron a que Ryu era un monstruo y debían derrotarlo, y Kotaro, al ver cómo estaban encima de él, quiso defenderlo. Al rato Usaida debe irse, y deja solo a Ryu, pues las profesoras ya estaban por llegar. Allí Ryu experimenta lo desordenados que son, pues Taka se subía a su espalda y lo golpeaba, los gemelos destruyeron la comida que hizo Kirin, y Midori no dejaba de llorar, mientras Kotaro era el único que estaba calmado viendo un libro. Para fortuna de Ryu llegan las profesoras, así que se presentan y se llevan a los gemelos a Kirin y a Midori, pero el niño violento se quedó. Pero al instante llega Kamitani a llevarse a Taka, a quien tuvo que darle un golpe en la cabeza para que se tranquilizara. Ryu le dice que no es necesario que haga eso, pero Kamitani le dice que debería preocuparse por su hermano, pues parece sentirse solo. Después de eso se va, y Ryu se da cuenta que su hermano está muy afiebrado, y corre donde Kamitani para que le indique el camino al hospital. Este sin dudarlo lo guía hasta la ayuda médica, y Ryu se reprochaba al haber dejado solo a su hermano durante todo el día. Cuando el médico lo ve, le dice que la fiebre de Kotaro fue provocada debido al estrés por el cambio de entorno, y que pronto se recuperará. ¡Ay, gracias a Dios! Al salir del hospital, Ryu quiere llamar a sus padres, pero recuerda que ellos ya no están, y llora por el recuerdo, pensando que ahora él es el único que cuida de Kotaro. En eso la directora llega al lado de él, y al verlo así, le dice lo siguiente. Después de eso lo manda a ver a su hermano, quien lloraba porque no tenía a Ryu al lado, y este se pregunta si Kotaro se habrá dado cuenta de que sus padres nunca volverán. Al otro día todo vuelve a la normalidad, Ryu y Hayato le cuentan a Usaida lo sucedido, los niños comienzan a interactuar amigablemente con el silencioso Kotaro, y mientras Usaida duerme, Ryu lee una historia para los niños, pensando que es muy divertido estar ahí, a la vez que espera las aventuras que vivirá junto a ellos. Días después, la directora, a los gritos, despierta muy temprano a Ryu para decirle que no holgazané, y que desde ahora todos sus momentos libres de la escuela serán para cuidar de los niños, a la vez que le pasa el uniforme que ella le compró para que asista lo poco que le queda de secundaria. Llegado a la escuela, deja a su hermano Kotaro en la guardería para ir a clases, pero cuando se encuentra con Kamitani, este le hace ver que todos los niños lo siguieron como patitos que siguen a su mamá. Cuando Kamitani amenaza, ataca para que vuelva a la guardería, este se asusta y sale corriendo, pero choca con una chica que le da aún más miedo. Esta chica es María Inomata, quien regaña a Ryu por tener a los niños en el pasillo. Es una vieja aburrida. Ryu, pidiendo disculpas, se lleva a los niños junto a Kamitani, y los estudiantes murmuraban reprochando el actuar de Inomata, murmullos que esta escuchaba. Al rato Inomata termina en la guardería, gracias a una profesora que le envió a llevarle el almuerzo a su hijo. En eso Usaida finja una enfermedad, y deja solos a Ryu e Inomata junto a los niños. Inomata, sonrojada le dice a Ryu que quiere tomar en brazos a Midori, pero al justificar se habla muy fuerte y la hace llorar. Taka y compañía quieren derrotar a Inomata porque la consideran malvada, pero esta los asusta demasiado. En eso, después de que Ryu le dijera que le gusta cuidarlos, Inomata llora y le tira almohadas diciéndole que eso está muy bien, y que solo a ella deben odiarla, dando a entender que se siente muy sola por solo tener los estudios. Al verla llorar, los niños liderados por Kirin se disculpan con ella por tratarla mal, y lloran junto a ella. Al final termina durmiendo junto a todos, y Kamitani le dice a Ryu que al parecer tiene otra niña que cuidar. Días después Kotaro está desanimado porque Taka le dijo que es estúpido que lleva una camiseta de tigre si nunca ha visto un tigre. Kamitani lo golpea por ser tan imprudente, y el pequeño llora porque su hermano lo odia. Kamitani le responde que no lo odia, pero tampoco lo quiere, lo que por supuesto Taka entiende como si lo odiara, y seguido de eso Kamitani se lleva a Taka por estar haciendo escándalo. Gracias a toda esa situación, el fin de semana van todos al zoológico, incluyendo a Usaida y las madres de los niños, pero Taka va solo porque su mamá tiene trabajo y no quiere ir con Kamitani, pues está enojado con él. En el zoológico ven todo tipo de animales, elefantes, cebras, flamencos, jirafas, halcones que le recordaron a Taka el nombre de su hermano, un tigre y cachorros de tigre. En un momento vieron a unas ovejas, y Kotaro menciona que las ovejas se parecen a la directora. Rato más tarde están comprando recuerdos, y Usaida le ofrece a Taka comprarle algo a su hermano, pero este le dice que no, y en un momento donde Usaida lo perdió de vista un segundo, Taka siguió un tipo que se parecía a su hermano, por lo que terminó perdiéndose. Pero cuando estaba llorando pidiendo ayuda a su hermano, Kamitani llega al lado de él, pues su mamá, al verlo en el club lo regañó y lo envió de inmediato al zoológico. Al final todo termina bien, cada uno se va a su casa después de un gran día, y entre sueños, Taka le dice a su hermano que lo quiere, y Kamitani, escondiendo lo que quiere decirle, le dice que en verdad no lo odia. Tiempo después llega San Valentín, y Usaida le pregunta a los niños si sus mamás les dejaron algo para darle a él, pero para su infortunio no le dejaron nada. Por otra parte, Kamitani tuvo mejor suerte, pero para la mala fortuna de la chica, Kamitani odia al chocolate y la hace llorar. Ryu tampoco recibió chocolates, pero había una chica llamada Ushimaru que quería dárselos, pero por pura inseguridad no se los dio. Por otra parte, Inomata, muy estricta, como estaba prohibido dar chocolates en San Valentín en cara a todas las chicas que le estaban dando chocolates a un tipo popular llamado Yagi, que según él quería unirse al club de niñeras. Como todas reprocharon a Inomata, esta pensó que solo arruinaba la diversión de todos allá donde estuviera, a la vez que se dio cuenta que no quería unirse al club de niñeras porque pensaba que los niños la odiarían. Al rato, en la biblioteca escucha a unos tipos hablando mal de Yagi, pues según ellos solo quiere agradar a las chicas queriéndose unir al club de niñeras, y más encima ve de una forma extraña a los niños pequeños. En paralelo a eso, Yagi había llegado al club, y con unas pocas palabras y alta elocuencia se ganó el cariño de Ryu y todos los niños, pero justo en eso llegó Inomata a frenarlo cuando le estaba tocando la mejilla a Kotaro, y resulta que Yagi estaba sangrando por la nariz debido al contacto con él. Para fortuna de todos, Nesu, un amigo de Yagi lo saca de ahí, y le prohíbe unirse al club, a la vez que los niños le piden a Inomata que les regale chocolates, y aunque en un principio se negó porque odia a la gente que rompe las reglas, les dice que al día siguiente les llevará los chocolates más ricos que encuentre. Más tarde, Ryu y Inomata vuelven juntos a casa, y este, en compañía de Kotaro le regalan un chocolate, a la vez que Ryu le dice que el hecho de que sea estricta y gruñona es lo que más le gusta de ella. Esto impresionó muchísimo a Inomata, y también a Ushimaru que los estaba espiando desde lejos. Pasado un tiempo, Ryu conoce al padre de los gemelos Takuma y Kazuma, que es un actor que suele ser reconocido en la calle, pero en la guardería nadie lo conoce. Resulta que Kosuke, como se llama el padre, trabaja mucho y no pasa tiempo con sus hijos, y como tuvo un día libre quiso pasar tiempo con ellos, pero los gemelos preferían ir a la guardería. Entonces, Ryu y compañía se dan la tarea de que Kosuke sea un verdadero padre, pues hasta sus hijos lo ven como alguien patético. Lo hacen jugar con los niños, hablarles, cargarlos, pero nada resulta, pues Kazuma llora cada vez que ve a su padre hacer cualquier cosa. Esto ya no es divertido, es triste. Como la situación parecía no tener remedio, Kosuke le pide perdón a sus hijos por interrumpirles la diversión, y se despide de ellos. Al final, después de que su esposa profesora sacara a las chicas que la atraparon, cuando éste corría a encontrarse de nuevo con sus hijos, ella le explica que hace pocos días les mostró a sus hijos una película donde él hacía de malo, y que por eso Kazuma le tenía miedo. Eso lo explica todo. También le dice que ellos mismos piden ver películas donde salga él, y al final los gemelos piden jugar con su papá, y la familia termina muy feliz. Qué lindo, ¿eh? Tiempo después, Ryo y compañía pasan a preparatoria, y como recién entran a preparatoria, la mayoría de estudiantes buscan un club, por lo que Ryo tratará de buscar estudiantes que lo ayuden. Pero todo empezó mal, pues no quedaba espacio en el mural donde se ponen los anuncios. Pero Usaida tiene la idea de ir de club en club para ver si captan a alguien, a la vez que llevarían de paseo a los niños que querían ver los clubes de los mayores. Entonces se ponen en marcha y van cantando por todos los pasillos, hasta llegar al club de teatro de la mamá de Kirin, donde ella se presenta como un fantasma que asustó a su hija y los niños, y también quiso reclutar a Ryu, pero no tuvo éxito. Después de eso, los gemelos Takuma y Kazuma, Taka y Kirin llegan solos al club de cocina por el aroma de las galletas, y cuando llega Ryu detrás de ellos, Inomata regaña a este por dejarlos solos, pero se disculpa por ser tan brusca, y les promete hacerles galletas a los niños. Al rato llegan al club de Kamitani, quien al ver a su hermano pequeño lo ignora sin dudar. Después de que Kamitani golpeara a Taka por ser tan ruidoso, Ryu piensa en cómo todos los estudiantes la pasan bien en sus clubes, mientras él cuida a los niños, pero sale de esos pensamientos cuando Taka le habla. Seguido de eso, Ryu va a pegar el cartel del club en el mural sea como sea, y cuando lo pega llega Kamitani al lado de él, pues quería unirse al club gracias a que Kotaro lo convenció, y porque parecía deprimido. En eso también llegan los niños, quienes querían darle las galletas que Inomata les dio para subirle el ánimo a Ryu. Al final solo fue Kamitani el único integrante, y Usaida hizo adelantales para cada uno, e Inomata, desde ese día, envió galletas a la guardería recurrentemente. Días después, Ryu cae enfermo por un rinovirus. Cuando la directora lo ve así, saca a Kotaro de la habitación, y hace que le ayude para prepararle una medicina a su hermano, y le da como tarea exprimir un limón. Al principio, Kotaro no puede exprimirlo porque no tiene la fuerza suficiente. Pero al hacerlo con las dos manos, logró exprimir el limón. Pero lamentablemente después botó el vaso. Al final lograron hacerle comida y darle medicina de limón a Ryu, quien había tenido una pesadilla donde Kotaro se iba con sus padres en ese viaje del que nunca volvieron. Ryu despertó agradecido de que Kotaro estuviera ahí, y muy feliz se tomó la medicina que su hermano le preparó, a la vez que piensa que ha sido Kotaro quien lo ha ayudado a sostenerse todo este tiempo. ¡Qué lindo, eh! Antes de continuar, si te está gustando el video dale like, y te pido que te suscribas, ya que así apoyas la existencia del canal y agrandamos de a poquito a esta pequeña comunidad. Con esto dicho, prosigo con el resumen. Pasados algunos días, Ryu está en la guardería con Kotaro y Midori, y cuando le estaba cambiando pañales a la pequeña, llega un extraño pelirrojo en busca de Midori, pues según él, ella es su futura hija. ¿Qué? Ryu le dice que es a Watari-sensei y es casada, pero este le responde que no le importa, y que como él no tiene experiencia en el amor, es lógico que Ryu no entienda, y después de eso se va. Eso ha sido raro. Ryu quedó pensativo durante todo el día, por una parte pensaba que es a Watari-sensei le era infiel a su marido, así que le pregunta a Kamitani qué opina sobre el asunto, pero este le dice que no le importa. Ryu también le pregunta a Inomata sobre qué piensa del adulterio, y ella le responde lo siguiente. Ryu también pensaba en el hecho de que nunca le ha gustado una chica, y admite que Ushimaru es una chica linda, pero que no le gusta, y Ushimaru se asusta porque Ryu la mira fijamente. Seguido de eso le pregunta a Inomata si le gusta a alguien, y esta, avergonzada, admite que nunca ha experimentado su primer amor, y Ryu piensa que los dos son iguales. Al final el pelirrojo va a la guardería, y le dice a Ryu que no ha hecho nada con la sensei, y más encima cree que su marido falleció. En eso llega la sensei, y justo cuando el pelirrojo iba a confesarse, la profe habla con Usaida sobre su marido, y que justo llega ese día al país. Le arrebató toda esperanza. El pelirrojo, que antes se iba a confesar, ahora le dice que se ofrece para cuidar a la niña si ella quiere salir con su marido. Ella le agradece, y cuando se va, el pelirrojo se siente muy humillado, y Usaida confiesa que a pesar de que sabía que el marido de la sensei no había fallecido, se le hizo muy gracioso presenciar el malentendido y la humillación del pelirrojo. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Días después, Kirin y Taka discuten porque una cree que las brujas existen y los superhéroes no, y el otro cree que los superhéroes existen y las brujas no. No, en eso Ryu tuvo que frenar a Kamitani, pues estuvo a punto de decirles que ninguno existía. ¡Eres un monstruo sin corazón! Después de eso, Taka presenta pruebas de que los superhéroes existen, la cual es una foto de él con un ranger rojo. Y Kirin, sin fotos, dice que les mostrará cómo vuela, pero lamentablemente no puede hacerlo. Me parece un poco, como te decía, lamentable. Al rato Ryu y Kamitani conversan sobre el asunto de los sueños infantiles, e Inomata los escucha, por lo que le piden su opinión sobre las brujas. Esta, muy interesada en el asunto, le muestra mucha información sobre las brujas en la Inquisición, pero lamentablemente la info no servía porque debía mostrárselo a niños, y les daría miedo. Al final Ryu piensa en mostrar trucos de magia simples, pero cuando iba de camino a la guardería, vio como Kirin se iba a lanzar de las escaleras para ver si podía volar, y justo Ryu llega a salvarla de una grave lesión. Ryu piensa que debió decirle desde un principio que no podía volar, pero en eso llega la directora, y al ver a Kirin llorar porque no puede volar en una escoba, le dice la niña que para volar necesita cientos de años de práctica. Todos los niños la escucharon, y al rato Taka le dice a Kirin que le ayudará en su entrenamiento de bruja, a la vez que Ryu piensa que si la directora en verdad era una bruja, pues pudo resolver el problema con unas simples palabras. Es una muy buena pregunta la verdad, y no sé qué contestarte. Tiempo después, mientras Usaida hace llorar a Taka, Ryu le avisa a Usaida que no podrá quedarse en el almuerzo porque debe hacer una tarea. Cuando se va a todos se despiden de él, y cuando estaban por almorzar en la guardería, Usaida se da cuenta que a Ryu se le quedó su almuerzo. Kotaro, muy voluntarioso, se ofrece para llevarle almuerzo a su hermano, y Usaida lo manda con un distintivo para que sepan a dónde va, y sumado a eso obliga al pelirrojo a ir tras él para vigilarlo, ofreciéndole una foto de ese Aguatari-sensei junto a Midori en el zoológico. Muy astuto, Simpson. Mientras Kotaro seguía su camino seguido por el pelirrojo, Ryu se da cuenta que olvidó su almuerzo, y Ushimaru, al darse cuenta de esto, le ofrece su almuerzo porque según ella está a dieta. Pero antes de que pudiera rechazarla del todo, sus compañeros le ofrecieron sus almuerzos, aludiendo que como son amigos deben compartir, pero solo era para que no comiera de la comida de su querida Ushimaru. Paralelo a eso, Kotaro cayó del primer escalón de la escalera porque un chico lo pateó sin darse cuenta, pero fue ayudado por el pelirrojo para que el almuerzo no quedara destrozado. Seguido de eso, Kotaro le agradece al enmascarado pelirrojo, que fue su escolta por el resto del camino. Tienes mi respeto, Stark. Al rato Kotaro llega a la sala, pero Ryu ya no tiene hambre, aunque aceptó el almuerzo de todas formas porque Kotaro se veía muy feliz por haber completado su primer mandado, y Ushimaru su vez se da cuenta que su verdadero rival no era ninguna chica, sino que el pequeño hermano de Ryu. Pasados unos días, la misma Ushimaru habla con sus amigas sobre Ryu, de lo mucho que le gusta por su personalidad y amabilidad. Ushimaru piensa que ahora tiene muchas rivales, pero ninguna quiere intentar algo con él, pues el hermano pequeño de Ryu es su todo, y ellas nunca serían la prioridad de él, pues quiere mucho a su hermano. Ese es un verdadero hombre. En un momento hablan de Inomata y lo poco dada que es al romance. Esta justo pasaba por ahí y las escucha, y después de que vea a Ryu llegando a la sala, rápidamente les dice a las chicas que deberían tener la decencia de cerrar la puerta si van a estar chismeando. Le quitas lo divertido a la vida. Seguido de eso se va pensando en si le gusta a Ryu, y en que ni siquiera puede ir a la guardería a ver a los niños porque él está ahí. En eso se encuentra Kotaro y Kirin, quienes salieron de la guardería específicamente para jugar con Inomata, y le explican que como ella nunca va, querían verla. Inomata les explica que quiere ir, pero que no puede porque cierta persona siempre está ahí, por lo que Kirin concluye que Inomata odia a Ryu, y Kotaro se pone muy triste. Gracias a eso, Kirin y Kotaro quieren demostrarle a Inomata que Ryu es bueno, por lo que le muestran su amabilidad haciéndola ver como Ryu recibe a su hermano pequeño en la sala. Pero como no se convencía, Kirin también entró en la sala, pero fue golpeada por Kamitani. En eso Inomata se asoma a la sala, y como entiende lo que los niños quieren hacer, asegura frente a toda la sala que no odia a Ryu, y Kirin le pregunta si acaso le gusta. Esta grita que no y se va corriendo, y Ryu preocupado la sigue, y cuando la alcanza le dice que tiene una calcomanía de un puerco en la falda que Kirin le pegó, y las compañeras de Ryu piensan que es muy despistado por no entender los sentimientos de Inomata. Al día siguiente, solo uno de los gemelos apareció en la guardería, pues Kazuma, el que siempre está llorando, se resfrió. Su papá dejó a Takuma en la guardería, y cree que este se siente muy solo sin su hermano. Takuma se sentía bien porque su mamá le dijo que si se divertía, Kazuma mejoraría pronto, y cuando los niños se enteraron de que su hermano estaba resfriado, decidieron entre todos derrotar a la enfermedad, por lo que comienzan a golpear a Usaida. Ryu se pasó parte del día pensando en los solos que deben sentirse los gemelos y lo unidos que son, y en la sala, sin darse cuenta, dice esto en voz alta. Más tarde Ryu vuelve muy rápido a la guardería, pero en el camino se encuentra a Kotaro, quien lo guió hasta la salida para mostrarle que Takuma estaba ahí esperando a su hermano. Ryu le promete que él está bien, y justo en eso llega su mamá cargando a Kazuma, y ahí Takuma se echa a llorar por ver a su hermano, por lo que esta vez fue Kazuma quien sonreía y Takuma el que lloraba. Días después, Ryu recibe una carta de amor. Justo en ese momento Ushimaru estaba cerca al igual que Inomata, y Usokawa, un amigo de Ryu, lee la carta, donde la chica hacía notar muy bien el amor que sentía por Ryu. Tanto Inomata como Ushimaru quedaron impactadas, pues ninguna de las dos la había escrito, y gracias a eso, la amiga de Ushimaru invita a las dos a desahogarse y tomar algo, haciendo que Inomata tenga nuevas amigas. Pero el impacto mayor se lo llevó Ryu, ya que pensaba que él no le gustaba a las chicas, y estuvo pensando todo el día en el asunto. En la guardería pensaba que él no tenía habilidades para el amor, pero que a la vez se sentía bien porque alguien lo quería. Al día siguiente, camino a la escuela, Ryu pensaba en rechazar a la chica porque no la conoce bien y porque Kotaro es su máxima prioridad. En eso perdió de vista a Kotaro, y corriendo llega al lado de Inomata que iba temprano a la escuela junto a Ushimaru, a quienes les preocupaba la respuesta de Ryu a la chica. Este les dice que Kotaro estaba perdido y salen a buscarlo, y para suerte de todos Kotaro apareció al lado de Kamitani. ¡Ay, gracias a Dios! Resulta que Kotaro había ido a buscar un limón, pues el día anterior vio que Ryu estuvo rojo y pensó que su hermano estaba enfermo, por lo que al ver un limón fue a buscarlo para dárselo como medicina. ¡Ay, ternurita! Al rato Ryu rechaza a la chica, y Ushimaru junto a Inomata pensaron que quizás ellas tampoco tenían oportunidad, aunque Inomata decía que no estaba interesada en Ryu. ¡No mientas! ¡No mientas! Al final ellas dos se hacen amigas, y Ryu queda muy feliz al ver que Inomata tiene una amiga. Tiempo después todos van a la playa, los niñeros, los niños, las madres, y también Inomata que fue invitada por la madre de Kamitani para que deje los estudios y se relaje un poco. Como esta fue con el traje de baño de la escuela, todas las senseis la acompañan para que se compre uno nuevo, y tanto Zaida como Ryu quedan con los niños, pero Kamitani se libró yéndose a nadar. Muy astuto, Simpson. Al rato, con Kotaro en brazos, Ryu fue arrollado por una ola, pero logró salvar a Kotaro manteniéndolo afuera del agua. Después de eso todos juegan con la arena, pero el agua se llevó los castillos. Mientras lloraban por eso, llega la profesora presentando Inomata con el traje de baño nuevo, pero Kamitani dijo algo digno de él, y Ryu no aportó mucho, pero de todas formas Inomata se sentía feliz y jugó con Kirin, al punto de quedarse dormida junto a todos los niños. ¡Ay, no es tierno! Aprovechando la inactividad de los infantes, Ryu y Kamitani se fueron a nadar, y ahí Ryu le comparte que al parecer Kotaro se siente inseguro con él en el agua, pues cuando era aún más pequeño, cuando lo llevaron al mar no estaba asustado. Kamitani, dándole un golpe le responde que eso es porque era un bebé, y en ese entonces no entendía nada. ¡Eso tiene sentido para mí! En eso Kotaro quiso entrar al mar, pero Sagua Taricensei logró retenerlo, pero este se puso a llorar por tener tan lejos a su hermano, y Ryu nadó rápidamente al encuentro de este. Allí dejó de llorar, y mientras Kotaro se ponía una caracola en la oreja, Ryu espera que la próxima vez que vayan al mar, este ya no le tenga miedo. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Ya de vuelta en la escuela, un día Taka llega llorando a la guardería junto a su mamá, y esta le explica por qué su hijo llora. Resulta que Taka le rayó una pelota de béisbol a Kamitani, pelota que este apreciaba mucho. Taka lo hizo porque no jugaba con él, y Kamitani, en vez de golpearlo, solo la ha ignorado desde entonces, y por eso Taka llora y dice que no hizo nada malo. La Sensei quiere que Ryu hable con Kamitani, y justo llega la directora a cuidar de los niños. La Sensei y Ryu se fueron, y la directora le da un ejemplo muy práctico a Taka de por qué lo que hizo estaba mal, y procede a casi romper la apreciada espada de Taka, y así este comprende que lo que hizo estuvo mal. ¡Bien hecho! Por otro lado, Ryu habla con Kamitani. El primero le explica que entiende el querer ignorar a su hermano pequeño, pues Kotaro también le rompe cosas, pero se lo aguanta porque lo hace sin mala intención. Kamitani le dice que él también se aguanta, pero a diferencia de Kotaro, Taka sabe y tiene la intención de hacer daño, y eso es lo que no tolera. ¿Buen punto? Más tarde, Ryu va junto a Taka para que este se disculpe con su hermano, pues ahora está al tanto del daño que le hizo, y a sus pies llora implorándole el perdón. Este no lo perdona, pero se disculpa por no pasar tanto tiempo con él. En ese Ryu piensa que en algún momento los niños crecen y dejan de ser traviesos, y que quizás cuando ese momento llegue, solo quizás, puedan sentirse algo solos. ¡No me asustes! Días después llega al festival escolar, y la guardería también se hace presente poniendo una especie de cafetería donde los niños se disfrazaron de verduras. Resulta que por primera vez iban a ir todos los padres, y antes de que llegara el primero, Yayoi-sensei les pidió un favor a los niñeros para cuando llegara su marido, y era que se vistieran como chicas para recibirlo, pues este no quería que su hija Kirin estuviera cerca de hombres, pues desconfía completamente de todos. Cuando este llegó, saludó primero a su querida hija, y al ver a las lindas niñeras también las saludó. Cuando vio que tenía cuatro compañeros hombres tomó a Kirin y Midori porque quería llevárselas, y Ryu trató de convencerlo para que confiera en el equipo de niñeros, pero al descubrir que es hombre no le creyó. Pero cuando Kamitani le habló de forma amenazante, el padre de Kirin le dijo esto. En eso llega el pelirrojo con un hombre barbudo que resulta ser el padre de Midori, y al hablar con Ryu el pelirrojo no lo reconoce, y piensa que estaba hablando con una chica, que no era más que Ryu con peluca. Pero al ver que llegó Saguatari-sensei, el pelirrojo se va corriendo, a la vez que piensa que la chica de la guardería, o sea Ryu con peluca, era muy linda. Al rato los niños le sirven jugo a sus padres, siendo Kirin la única quien llegaba con el vaso lleno a la mesa. Después de eso los padres terminan llorando porque hablaron de que sus hijos iban a crecer, y al final el padre de Kirin que es fotógrafo les sacó una muy buena foto a todo el grupo. Días después, Taka está llorando en la guardería porque su hermano lo golpeó, y esta amenazó todos los niños advirtiéndole que lo mismo va para ellos si no hacen caso. La sensei fue a la guardería a avisar que los huevos de patos estaban a punto de eclosionar, y los invitaba para que fueran a verlos. Ryu también se emocionó, pues quería ver si los patitos te siguen cuando nacen, y Kamitani le dijo que ya tiene patitos que los siguen a todas partes. Resulta que los patos iban a nacer el día siguiente, y todos los infantes se aburrieron y enojaron porque pensaron que los engañaron, y ahí Ryu les explica que al día siguiente nacerían y quedaron algo más tranquilos. Al otro día Ryu y Kotaro llegaron temprano al laboratorio, pues Kotaro estaba fascinado incluso el día anterior, así que se topan con la sensei y hasta los lleva al laboratorio. Ahí esperaron más de una hora para que nacieran, y Kotaro también hacía fuerza para que los patitos rompieran el huevo. Al final nacieron, y todos los patos seguían a Kotaro, por lo que Taka se puso celoso y dijo que era injusto que él los tuviera a todos. Los patos se asustaron por la irrupción de Taka, y como había una ventana abierta, un gato estaba acechando un patito cercano. Kotaro utiliza su cuerpo para protegerlo, pero justo llega Kamitani a tomar al gato. ¡Ese asqueroso hombre es un héroe! Y al ver a los patos junto con los niños, Ryu expresa sus más sinceros deseos. Pasado un tiempo Usaida se resfría, y para que Ryu no pierda sus clases, el secretario de la directora se dispone a cuidar de los niños. Al principio Ryu duda de sus capacidades, pero al recordar que Saikawa hace todo bien, queda más tranquilo. Al principio Saikawa admite no tener todas las herramientas para manejarlos a todos, así que con la ayuda de Kotaro le pide cooperación a todos los niños, quienes muy felices aceptaron trabajar codo a codo. Por otra parte, Usaida pensaba si los niños lo extrañaban, pero después de darse cuenta que por ningún motivo lo harían, recibe una llamada de Saikawa, quien le pedía ayuda por una emergencia. Resulta que en cierto momento, Midori mojó la espalda de Saikawa con orina, y cuando Kirin llevaba los pañales y Taka agua para limpiar, chocaron y mojaron todos los pañales. ¡Tengo un problema! Seguido de eso, Saikawa llamó a Usaida para saber dónde habían más pañales, pero Midori tiró su teléfono al agua. Bueno, tengo dos problemas. Y de ahí todo se convirtió en un caos, porque todos los niños lloraban sin parar, echándose la culpa. Bueno, tengo muchos problemas. Gracias a la llamada, Usaida llegó a la guardería gracias a Ryu, que justo hacía educación física. Y para suerte de todos, Saikawa sacó adelante la situación calmando a los niños, e improvisando un pañal para Midori. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Al final, Saikawa menciona que Midori extrañaba mucho a Usaida, y la bebé hace lo siguiente. Días después, Ushimaru es descubierta por Inomata espiando a la guardería, e Inomata le dice que puede entrar con ella a jugar con los niños, pero esta le responde que no porque es mala con los niños. Sin querer, Ryu con los pequeños las escucharon, e Inomata, de un impulso les dice que entrará con Ushimaru a la guardería para que ésta se acostumbre a los niños. Todos aceptaron la iniciativa, y cuando entraron, Ryu no toque Ushimaru no es para nada mala con los niños, pues confiaron en ella de inmediato. En un momento Kirin tocó sus pechos, y todos los niños también quisieron, pero lograron apartarlos a tiempo, e Inomata se siente mal porque nunca mostraron ese interés en ella. Después de eso van a un paseo juntos por el patio, y Ushimaru va de la mano con Kotaro, que en un momento se siente triste por no ir con su hermano. En un momento Ushimaru debe limpiarle los mocos pero no puede, y al parar todo el grupo, Kirin se le acerca y le regala unos bichos, lo que hizo que Ushimaru se desmayara. Cuando despiertan la enfermería, Ryu está con ella, y ésta le dice que se siente mal por no cumplir las expectativas de todos y ser mala con los niños, pues según ella, así ni siquiera podrá casarse. Ryu le dice que a él tampoco le gustan mucho los niños, pues pelean, son pegajosos, no saben cuándo parar y le molestan los mocos. Pero le dice que al dejar de verlos como simples niños, sino como personas con nombre, su perspectiva cambia y hace que todo lo desagradable sea soportable, pues entiendes que la inocencia, aunque esté carente de malicia, no necesariamente es algo limpio. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de ¿qué pasa? Seguido de eso, los niños se disculpan con Ushimaru por portarse mal y le regalan unas flores. Ushimaru piensa en lo que le dijo Ryu, así que le promete a los niños jugar con ellos otro día, y sale corriendo donde Inumata, quien se reprochaba al haber arruinado el día de Ushimaru, pero en eso Ushimaru la abraza por detrás, agradeciéndole por darle la oportunidad de tener una linda experiencia. ¡Ay, qué bonito! Cierto domingo, Ryu es invitado por sus amigos al cine, por lo que debe dejar a Kotaro en casa al cuidado de Saikawa. Al principio dudaba si ir o no, pero al final fue y se reunió con sus amigos, y les dijo que llegó tarde porque estaba inseguro de ir porque le preocupaba a su hermano. Ryu y sus amigos pasaron una tarde agradable de cine, pero este no dejaba de pensar en Kotaro. Por otro lado, Kotaro y Saikawa la pasaron muy bien. Saikawa pensaba que era un perro, pues lo hizo jugar con una cola de zorro, y le tiraba una pelota para que se la devolviera. Pero en ese último juego, Kotaro llegó a la biblioteca que antes usaba el hijo y la nuera de la directora, quien le decía a Saikawa que era estúpido limpiar esa sala, pero a pesar de eso, ella seguía limpiándola y ventilándola. Kotaro, fanático de los libros, le pide a Saikawa que le lea un poemario, y Saikawa piensa que seguirá limpiando aquella sala, no por el recuerdo, sino por aquellos que crecerían usándola. Al rato llega Ryu a la casa, y Kotaro lo estaba esperando en la puerta. Ryu le regala a Saikawa un llavero de recuerdo, y cuando la directora le da la bienvenida, Ryu piensa que cuando imagina su casa, ahora puede creer que ese es su hogar. Pasado un tiempo, llega diciembre, y con ello las decoraciones navideñas por toda la ciudad. Kotaro está obsesionado con Santa Claus, al punto de quedarse observando un dibujo de él en un pequeño anuncio. En la guardería, Usaida le dice a Taka que Santa no lo visitará porque solo visita niños buenos, y como este llora, Kotaro lo consuela diciéndole que es un niño bueno. Entonces pasan los días y Ryu ve como todas las madres y padres le cuentan sus planes para navidad, pero él no tiene nada pensado. Al final concluye que debe disfrazarse de Santa para Kotaro, pues su padre siempre lo hacía. Entonces se consigue un disfraz con sus compañeros, y cuando llega el día de navidad, lamentablemente la directora no puede cenar con él, al igual que Saikawa, que hizo una cantidad gigantesca de comida para la cena. Al verse solo quiere encontrar un momento para ponerse el disfraz, pero Kotaro lo siguió hasta el baño, por lo que no puede cambiarse. En eso suena el timbre, y Kotaro piensa que es Santa, pero resulta que son todas las personas que han conocido en su estadía en la escuela. Los niños, las madres y los padres, Kamitani, Nomata, Ushimaru, Usaida y también la directora, que le regaló un teléfono gracias a Kamitani, quien le dio aviso de que el teléfono de Ryu estaba malo. Kotaro estaba extremadamente feliz por verlos a todos, y Ryu, que en un principio se decepcionó de que no fueran sus padres los que tocaron el timbre, al final se siente totalmente emocionado y satisfecho por lo que ha pasado y por lo que le pasará más adelante. Y así terminan todos, cenando muy contentos por la navidad, y tomándose una foto que hace inmortal ese bello momento. Y así es como termina la primera temporada de Gakuen Baby Seaters. ¡Excelente! Si quieres saber cómo sigue la historia, tu destino es el capítulo 27 del manga, aunque recomiendo que lo leas desde un par de capítulos antes. Aprovecho también de saludar a Sebastián Cuapio, Antoni Salinas, Bradley Buendía y al presidente Cornetero, por responder la pregunta del video pasado. Y si quieres apoyar mi canal, puedes darme un dedito arriba, suscribirte y activar la campanita, así YouTube piensa que te importa un poco. Espero les haya gustado el resumen. Nos vemos y que tengan una buena semana. ¡Adiós, superútanos! Los quiero muchísimo.